¿Qué es la seguridad de las personas que iban en la moto? Y por el daño que sí causaron a propiedad de vecinos que, digamos, tienen que terminar pagando platos rotos de algo que pudo naturalmente evitarse solo con cumplir con las normas y con tener la debida consideración y el control que hay que tener sobre los menores. Entonces, quiero decir en primer término, es un hecho raro si se lo ve desde el punto de vista de lo que ocurrió finalmente. Yo tengo mi criterio, he mandado a pedir el video de las cámaras para ver la secuencia de cómo fue, pero me atrevo a ver que habiendo visto el lugar y las circunstancias y las condiciones, tiene que haber sido a mucha velocidad y haber perdido el control del vehículo, en este caso de la moto. El control se puede perder por un montón de razones, en este caso creo que influye mucho también la poca experiencia y el hecho de que un menor de edad, que seguramente no ha tenido demasiada prudencia o pericia al conducir un vehículo que sale y va fácil, pero no hay que tener experiencia para conducir. Entonces, la primera responsabilidad material es a cargo de los quienes tienen a su cargo el cuidado y el deber de vigilancia, que es un deber histórico y originario y que no se delega en nadie. Así que me imagino que en este caso serán los padres quienes tendrán que hacerse cargo para los daños que civilmente ocasionaron la moto. Y por otro lado, habrá que tomar las medidas necesarias en el juzgado, habida cuenta que se trata de un conducido por alguien que no debía conducir y que, bueno, para eso están las ordenanzas que lo sancionan. Y yo en este caso trato de ser, trato de, digamos, evitar que ocurra, pero si ocurre de aplicar con el máximo rigor la sanción que tiene, a fin de que el dolor de la sanción haga que no se repita. Porque más allá de que el tránsito por sí mismo a veces produce consecuencias inesperadas o graves, si a eso le sumamos falta de cumplimiento de las normas y responsabilidad de parte de quienes tienen el deber de cuidado de personas que no tienen que conducir, estén conduciendo. A la madrugada, porque tampoco fue la madrugada, de manera que es un horario donde uno debiera saber qué es lo que está ocurriendo. Y en una noche en que había excesivo control de todo tipo de parte de los inspectores, de la policía y de la gendarmería, porque habíamos dispuesto una serie de inspecciones. Hemos inspeccionado una cantidad importante de kioscos que venden bebida alcohólica para, digamos, controlar el cumplimiento de que no se pida alcohol a los menores. Se han hecho controles de alcoholemia en la ruta, se han controlado vehículos de transporte de pasajeros y también se controlaba el tránsito. Y yo le pido a todos los padres que extremen los recaudos para que sus hijos, hasta que no estén habilitados y no hayan cumplido con el trámite que exige la legislación para obtener la licencia, no conduzcan, que contribuyan a evitar el riesgo de sus propios hijos y desde luego a que se produzcan daños de terceros, como en este caso. Pero digo, si por allí, en un lugar estratégico, se hubiese puesto una valla de contención, como las que en algunos lugares de otras comunidades he visto, sin tener los recaudos necesarios, por allí se hubiera preservado la vidriera y no la vida. Y aquí hay que hacer una escala jerárquica de valores y lo primero que tenemos que preservar es la vida del propio conductor y, por supuesto, de los terceros. Lo que yo tengo que hacer como juez de falta es solicitar por escrito, cosa que ya he hecho inmediatamente, el día, la hora, el tramo que necesito de horario y el lugar. Y, por supuesto, fundamentar por qué. En este caso lo he fundamentado por el accidente ocurrido en ese lugar. Luego se me envía el cassette correspondiente para que yo pueda verlo y, una vez hecho eso y tomadas las conclusiones, lo devuelvo a quien corresponde.